Hola amigos, soy yo, Night Dolphin, y estos son los retos. Bueno, como verán, ya le cambié el peinado a Night Dolphin, con su fleco, con su flequito. También le cambié el peinado a Raimundash, le puse una liga. Creo que la utilicé de la idea de Melissa Show, pero parece emo, pero no lo es. Ok, no sé por qué dije eso, pero eso no tiene nada que ver con los retos. Ok, comenzamos. Reto 1, Raimundash. Pau M, te reto a tomarte 10 o 5 vasos de agua. Ok, creo que hace un momento acababa de tomar agua, entonces elijo 5 vasos de agua. 1 2 3 4 Y 5 ¡Ay, ya me llené de agua! Ok, casi me muero, es que no tomo tanta agua. Siguiente reto, Raimundash. Bárbara Camila Cordoba Villegas, te reto a gritar amo My Little Pony o cómete un hielo hasta que se derrita. Bueno, yo escojo gritar por la ventana My Little Pony. ¡Amo My Little Pony! Fue un poco penoso, pero bueno. Sofía Chula hizo cinco retos. ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Ah, no, siento que es mucho, pero hay que hacerlos. Primer reto, te reto a gritar libre soy por tu ventana. Ok. ¡Libre soy! Listo, siguiente. Segundo reto, te reto a que le pongas catsup a uno de tus ponies. Ay, suena muy asqueroso, pero no dijiste cuál pony. A ver, ¿a quién escogeremos? ¿A quién escogeremos? ¿Qué tal tú? Ok, lo haré en este vaso en el que me acabo de tomar el agua, pero ya lo lavé. Y es este pony, yay. No tiene pelo. Ay, aquí está. Bueno, se lo meto con el pelo. Listo. A ver, bueno, ya queda poquita catsup. ¿Sí ven? Así. Bueno, se lo voy a poner. Lamentablemente ya se acabó la catsup, pero hay poquita, miren. Así. Ya se acabó. Si no me creen, miren. No miento. Ya no hay nada. Bueno, ok. Ahora. A ver, se ha dicho. Sacudate, 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 sacudate. Ay, los he enjuagado bien. No cabe mi manota. Ay. Ay. Ok. Creo que ya fue suficiente. Fue muy divertido, pero esqueroso. Iw. Siguiente. Tercer reto. Te reto a despeinar a uno de tus ponis y no peinarlo por una semana o por un día si no lo soportas. Ok. Ahorita lo traigo. Bueno, aquí está el pony. Me dijo que lo tenía que despeinar. Y creo que ya duró un día sin despeinar. O sea, despeinado. O más. De una semana. Eh. Eh. Ok. Aquí está. Cuarto reto. Te reto a bailar frente a tu papá y decirle, hola papá. Bueno, no está mi papá, así que no voy a cumplir el reto porque no hay nadie. Lo siento. Quinto reto de Sofía Chula. Ya es el último. Te reto a tomarte dos vasos de coca, o de Coca-Cola, así es lo mismo, calientes o lo que sea, pero que estén calientes. Yo pienso que sí. Bueno, no tan calientes, es decir tibios porque sí me puede lastimar mi lengua. Bueno, yo escogí el yogur. Aquí está. Y está un poquito tibia, pero no se ve. O sea, está medio calientito, así. Bueno, aquí voy. Este es el uno. Dos. Ok. Y ya me los tomé los dos, pero lo lamento con el sonidito del vaso, así de las burbujitas. Lighting Song. Te reto a que Rarity le eches lo más desagradable que encuentres. Ok. Ok. Ok, Rarity, vendrás conmigo. Chon, chon, chon. Ok, aquí está Rarity. Ay. Ok, Rarity, esto va a ser muy doloroso para ti. Así que le voy a poner, bueno, pasta de dientes. No tenía otra cosa en mente. Así que se lo voy a poner. A ver, un poquito aquí en mi dedito. Ah, qué hermosa. Se ve, qué hermosa. Qué hermosa te ve, Rarity. Guácala. Aunque duele rico. Otro por aquí. Ok. Otra cosa aquí. Security Mark. Taras, una hermosura. Pobre Rarity. Siguiente Rainbow. Art Dash Hernández. Creo que si es así, espero pronunciar bien su nombre. Te reto a que te metas 10 uvas en los cachetes y cantes una parte de tu canción favorita de My Little Pony. Bueno, lamentablemente no tengo uvas. No sé qué ponerme, entonces a lo mejor no puedo cumplir tu reto. Lo siento mucho. Bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por sus retos. Y perdónenme si por ahí no cumplí algunos retos. Es que no estaba mi papá y no tenía uvas y así. No, en serio, perdónenme mucho. Sí los quería hacer, pero no tenía... Bueno, no tenía las cosas necesarias. Bueno, espero que comenten. Suscríbanse y denle likes. Bueno, bye. Muchas gracias por sus retos. Bye.